Este plugin es un pequeño recopilatorio de 61 sampleos de algunas canciones clásicas de música disco y funk, algunos son Loops, y otros son One Shots, y otros como Crass y Reverse Crass. Cuenta con filtros ADSR, cores, flanger, dos tipos de pitch, perilla de reversa y disminución de velocidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por cuestión de copyright no puedo poner el sonido original. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuenta con filtros ADSR, cores, flanger, perilla de reversa y disminución de velocidad, dos tipos de pitch. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!